Con quien le pago a la vida Por todo lo que me ha dado Las mujeres y el dinero Ahorita no me han faltado Cuando voy a las cantinas La banda me anda tocando Me gusta todo lo bueno Es un don que Dios me ha dado De las mujeres bonitas He sido su enamorado Y lo que vale la pena Siempre lo tengo a mi lado Cuando voy a los palenques Siempre le apuesto un buen gallo También me rifo el dinero A las patas de un caballo Para pasear mi güerita Tengo mi troca del año Música Los que conocen mi vida Dirán que tengo riquezas Mas no saben que el dinero Yo reparto a la pobreza En el vino y las mujeres Yo gasto si algo me resta Música Quiero charlar con la muerte Antes que cargue conmigo Y decirle que por cuanto Me deja troteando vivo Por si allá en el otro mundo Música No haya mujeres ni vino Música 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 Música